Luzuria La gran 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 césped de la costa Ay ya, que divina luxuria Tus labios de seda se apoyan en mi Como el rocío se apoya en la flor más bella Desnuda gozando esta cosa sublime que es Tu amor, Luzuria Ay ya, que divina luxuria Tus labios de seda se apoyan en mi Como el rocío se apoya en la flor más bella Bella ¡Gracias! 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 Bella 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 Bella